hola a todos qué tal bueno esto va a ser un vídeo rapidito porque ayer estuve en la feria de password de de madrid a ver a las que os gusten las telas los accesorios de costura y todo vais a entender mi emoción fue alucinante me encanta de hecho me gustó muchísimo más que creativa creativa me gusta y bueno ahora en madrid creo que ya no la hacen ahora lo que hacen es handmade festival pero es que password es mi pasión entonces las telas es lo más para mí punto de cruz no hay nada y en creativa por lo menos en madrid van un par de tiendas pero bueno que no yo cuando he ido la verdad que si vas a una feria solo pensando en el punto de cruz es un poco decepcionante porque de los 80 puestos por ejemplo que había ayer ahí no había nada pero en creativa de 80 puestos hay dos entonces pues imaginaros no pero a las que amamos también el password es alucinante es alucinante y bueno os voy a enseñar las cositas que yo me compré me vais a perdonar porque como estoy tan mal tan mal de tiempo hay cosas que he apuntado donde las compré y otras no lo recuerdo pero bueno si ponéis el material que os digo en internet pues os saldrá y si no pues tendréis que ir a alguna feria y verlo y venga vamos a vamos a empezar voy a cogerlo así alto hay algo que no tengo que son unas telas que compré a medias con una amiga y bueno se las llevo ella para para repartirlas y no no las tengo vale bueno pues venga empiezo voy a bajaros mirar quien me acompaña que otoñal está todo es me encanta el otoño que se llama toñín vale de otoño otoño toñín mira qué cara más simpática tiene este le cogí en te vi y la set y está también bueno pues a la hora para abajo y os enseño bueno mirar me compré en una tienda que está creo que es rincón del password que tienen las cosas muy bien de precio me compré por puro capricho esta caja magnética para las agujas yo tengo magnético esto que es para los alfileres que viene aquí con una cajita cerrada para que venían estos alfileres vale que esto viene genial porque pasas por los alfileres y es una maravilla tengo voy a hacer un inciso os acordáis que os dije que de seis me había comprado estos bueno pues bajo mi punto de vista los peores alfileres que he tenido aparte de que cuando entran en la tela no es suave es como así como como forzado que no tienen o sea pones unos cuantos aquí vale en el imán y mirar que no te miras no tienen ni man no son de hierro no sé de qué estarán hechos pero vamos con una caca no no me gustan muy bonitos quedan muy decorativos pero no bueno estos vidas son de la marca ideas todos y genial bueno este no este es de aliexpress y bueno este sí que se queda aunque se le cae la cabecita mucho mucho se les ha caído yo de los que compro de la marca ideas no he tenido problemas con ninguno bueno vamos la he abierto me la tengo que probar me ha medio decepcionado un poco vale es esta cajita una gota una hoja vale y es dirías bueno pues una cajita cualquiera ya pero al estar inmantada tú la llevas de viaje y puedes llevar ahí pues la aguja del punto de cruz la del punto lineal la de que yo a mí me gusta se abre para arriba aquí tiene una pequeñita lupa la veis ahora es una lupa para enhebrar pues lo bueno que tiene es que al estar inmanta inmantada tú llevas aquí tus agujas y estás en cualquier sitio haciendo te vas de viaje y no tienes problema de que se vayan a caer no es una caja normal y corriente que digas por vaya rollo pues la caja una caja ya está no está inmantada vale y luego lo bueno que tiene es que en este lateral veis aquí esta hendidura trae un enhebrador no es de los buenos buenos buenísimos pero bueno es que lo llevas todo todo en uno solo falta añadir unas tijeritas y bueno la cogí por puro capricho pero creo que me puede venir muy bien porque yo hay veces que me llevo pues para hacer hexágonos o para hacer alguna aplicación o algo entonces llevas aquí unas cuantas agujitas diferentes las llevas todas y pues una cajita inmantada la voy a dejar colocar un poco para luego la foto y luego ya la sacaré y la pondré en uso voy a ir dejando en la misma tienda me compré unas agujas para aplicaciones yo ella me dijo que bueno en la marca esta es buenísima voy tengo de esta marca para punto de cruz y bueno yo me coge concretamente el número 9 porque ella me daba el 10 pero eran un poquito más finas y más pequeñas y tan no me apaño yo por ejemplo un punto de cruz a mí la para mí la preferida es el 26 con las 28 coso pero no es no me no estoy tan cómoda y dije bueno pues ésta se ve más pequeña que la 26 de otras formas y bueno viene en 15 esto me costó 4 30 esto me costó 555 y bueno pues calidad 100% unas agujitas para bordar que está muy bien el ojo lo tienen larguito no no son de ojo como las de costura que no sé si lo veis ahí sí vale pues esto es otra cosa y en esa tienda también compré un marcador al agua porque me compré hace poco en aliexpress unos marcadores que había enseñado list estos concretamente pero no sé yo he usado el mismo enlace que ella pero a mí yo no sé si me han estimado o no lo sé venían con una mina puesta que es lapicero la típica mina de lapicero el lapicero no se va ni de coña de la tela o sea no se os ocurra pintar con lapicero vale pues digo bueno yo le voy a poner otra mina bueno pues cuando lo intentas mirar no es tiza es mirar si se ve al tanto así como un poquito de ahí no bueno ahí lo veo yo pero vosotros no sé cómo de brillo es como las típicas pinturas de alpino de madera pues es así esto ni se va con agua y yo no sé si frotando con un jabón en la tela se irá pero vamos yo lo he probado con agua solo y no se va con lo cual pues nada no al no sé que tenga que escribir algo colorear algo que necesite pues esto no me vale para nada para vamos me refiero para marcar la tela y tal así que pues dije bueno pues nada vuelvo a empezar otra vez que no tengo marcador en clarito que es yo creo que como me dijo la chica de la tienda es como la eterna búsqueda de los marcadores en plan blanco para telas oscuras porque en plan oscuro no pasa nada 315 y este es al agua vale me ha dicho que daba un resultado buenísimo veis que se ve la tinta así como muy acuosa y me ha dicho que daba muy buen resultado bueno lo pone probar antes de usar en un retal especialmente en telas teñidas sacar la marca completamente antes de planchar o lavar este hay que sacar la marca antes de planchar o lavar y el de calor hay que planchar antes de lavar bueno pues éste le probaré pero sobre todo lo voy a usar para para cosas de password vale bueno pues en esta tienda compré esto ahora me compré en otra tienda compré no me acuerdo de la tienda no me acuerdo pero bueno esto supongo que lo encontréis en cualquier sitio de estas pinzas que son para cuando tenemos hacemos piezas muy pequeñitas de por ejemplo de la pierna de una muñeca o algo pues para darle la vuelta pues vienen muy bien pinzas de estas largas coges de un lado y tiras para el otro me costaron 1 con 50 y bueno está bien y me compré estas pinzas y en el mismo sitio me cogí estas gafitas las había tanto en dorado como en negro pues porque a mí me gusta mucho hacer tildas muñequitas y tal y quiero hacerles unas cosas a mis hijas unos muñequitos y bueno digo bueno venga voy a son para cabeza muy pequeña como podéis ver pero bueno voy a comprar unas gafitas costaron un euro vale ahora viene a ver qué voy a ir enseñando bueno pues mirad compré una maravilla no sé si las que conocéis un poco las telas conté conocer las telas batik son unas telas ecológicas totalmente teñidas teñidas a mano y no suele haber una igual que otra es una pasada y la caracterización de estas telas mirar los pongo aquí es que no tienen derecho y revés vale son igual tanto por un lado como por otro había una oferta pero yo ya había gastado todo mi presupuesto porque eran cada retal de estos a 350 que es un fast quarter que somos como 45 por 50 o una cosa así pero mi presupuesto ya no me daba para más entonces me recogí un par de ellas vale son una preciosidad no tiene nada que ver a lo que estáis viendo es una pena porque toda esta parte de aquí es como más anaranjada es una pena que no saque los colores la cámara del móvil mirar veis es por delante igual que por detrás exactamente no tiene ese verde no es o sea el verde que estáis viendo no es es un verde más otoñal como yo digo más khaki no sé por qué sale ese verde si puedo le hago una foto y os la pongo porque es una preciosidad de tela entonces me cogí esta eran a 350 pero si comprabas 10 eran 35 euros pero te regalaban 2 con lo cual 2 te salían gratis te ahorraba 7 euros vale pues una era esta y otra me cogí pues uno de mis colores favoritos que es el malva y igual es una pasada tampoco el azul este que veis aquí tampoco es tan azul se ve más difuminado no se vibran mucho los colores en el móvil pero veis es sin derecho ni revés así que ya veremos a ver qué hago con ellas son preciosas 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 la verdad me encantan pues por aquí las telas batik y luego estuvimos en una tienda que es portuguesa que creo que tengo por aquí apuntado sí en esta tienda en esta tienda que la chica fue súper agradable majísima encantadora compramos bueno huele la tarjeta genial porque nos regaló la tarjeta como con un ambientador de flor que es que no lo tengo lo tengo en un cajón fuera y es que están mis hijas durmiendo que huele de maravilla y nos compramos esto para hacer monederos y como a mis hijas sobre todo a la mayor le encanta la temática japonesa y tal pues me compré esto y vienen mirar os enseño viene para hacer todo esto se recorta son monederitos tú lo único que tienes que poner un poquito de guata y cremallera vienen estos tienen estos y por este lado vienen estos y vienen estos me parecen monísimos había muchísimos pero bueno es lo mismo a estas ferias tienes que ir con mucho dinero yo este año no había ahorrado y bueno pues mi presupuesto era el que era y aún así me he pasado un bastante del presupuesto y es una tela dice nos dijo que se hacía por sublimación es como un poco elástica no sé cómo explicarlo no es el típico algodón y bueno me encanta me encantó y me cogí estás y luego me cogí estas que son para para gafas salía súper económica porque un saludo este que os voy a enseñar este todo esto que salen creo que 9 335 y este para hacer fundas de gafas mirar tiene 1 2 3 4 5 6 que puedes hacer 3 poniéndole por un lado un lado este y por otro lado este o tú coger una tela ya ves un 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 retalito que te sobre de cualquier tela entonces tienes con esta para adentro y tú pones la tela de de esta para afuera y tú pones la tela de dentro y entonces te salen muchos más saldrían 6 si los usas así pones una tela o salían tres si pones está por dentro está por fuera por ejemplo vale igual aquí está por dentro está por fuera o las usas por separado con otra tela que tú tengas yo lo que voy a hacer es usar telas que yo tengo y las voy a poner por dentro para que así me salgan más para regalitos de navidad me parece una pasada una pasada bueno de regalitos de navidad os tengo que hacer un vídeo de bueno yo creo que os va a encantar os va a encantar no es un tutorial ni nada es es una una persona que se ha puesto en contacto conmigo y creo que os va a encantar porque encima os vais a sentir bien como diciendo lo he hecho bien entonces yo lo tengo que preparar vale y yo creo que a lo largo de la semana que viene puede estar vuelvo a hacer él el vídeo y os vais a sentir genial ya lo guardas pues esto por aquí las telas bat y luego me compré en una a ver esta en esta tienda se llama pedacet vale son de sabadell súper agradables y creo que estaban madre hija o bueno una señora un poquito más mayor y otra más jovencita y me compré no tengo la foto así que si tuviera tiempo me curraba el vídeo y lo ponía como queda bueno yo he tenido dos sobrinos hace poco en plena pandemia una tiene dos añitos y otra tiene y otro tiene uno y la verdad es que menos a sofía que le hice un un cuadro de punto de cruz con unas manoplitas a raúl no le he hecho nada y me gustaría pues hacerle algo y creo que en punto de cruz es más lento entonces me he comprado este kit que es para hacer un globo un globo aerostático un globo infladito así y con la cestita y todo si os puedo poner fotos la pondré entonces bueno estos estos colores que le he comprado para hacer como el globo me encantan luego viene viene todo vale la parte de abajo del globo luego viene unos banderines que llevan y viene viene todo 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 vale y la cuerda para colgarlo el patrón es la tela de saco para hacer la cestita y este kit completo me ha costado 19 euros y bueno pues se lo voy a hacer con mucho cariño a mi pequeño y yo creo que yo creo que le va a gustar bastante bueno me faltarían las telas que os he dicho de tilda y a ver si me las tenía que haber traído yo para hacer el vídeo pero bueno cuando las tenga por las enseñe me compré en otra tienda que era esta a ver no están en esta en casa de tela tenía unos muñecos me encantan y se lleva mucho ahora a regalar muñecos o personalizados o que te gustan las brujitas o que te gusta o nada o que te gusta un muñeco que se que tiene el pelo rubio porque tú no tienes rubio y entonces a mí me parecen preciosos y es que esto es bestial esto es para hacer una muñeca que se vuelven las muñecas clara y aquí te viene el cuerpo la cara los brazos y las piernecitas y tú solo tienes que ponerlo en la tela marcar por aquí recosé y luego recortar y es que te viene todo explicado luego tienen ellos vídeos que te puedes meter que nos lo dijo y esto lo marcas para dibujarlo y es que es ideal es que es ideal es que a mí me encanta el hacer muñecos me relaja muchísimo y esto ya os digo no hay que quitarlo ni de aquí ni nada si lo quitáis vale pero es que nada aquí en esta plantilla es dibujar por aquí alrededor y ya tenéis hecho un muñeco súper rápido súper rápido tengo que hacer uno pero es eso si es que es es que mi vida no tengo tiempo qué pena de verdad qué pena bueno otra cosa que me encantó esto estos creo que se llaman eran de butón pic son estos botones pues mira qué cosita más preciosa ya he comprado otras veces en creativa y luego los que hago es ponerles un imán por detrás y usarlos para el punto de cruz esta vez este no sé yo no lo sé qué haré si haré algún proyecto de pago y se lo pondré mirar es una máquina de coser preciosa es esta casita que me encanta dice la costura es mi locura me encanta bueno es que había era muy complicado coger era muy difícil son botones realmente vale para coserlos a cualquier proyecto este lo cogí en otra tienda porque en esta yo creo que no le quedaba pero es que tampoco lo recuerdo es para hacer un porta reglas las reglas de password y me encantaría bueno pues este es mío las reglas y luego ya estos dos que os voy a enseñar ahora son lo más bonito que he visto en botones es una verdadera monería este de la máquina de coser mirar qué bonito es que es precioso pintado así como si fuera acuarela me encanta y este que me decís con siendo ahí con un bastidor este seguro que lo voy a hacer imán seguro 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 este no lo sé si lo voy a usar para algún proyecto pero vamos este fijo 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 que lo hago imán bueno pues en cuestión de botones había unas preciosidades pero vamos abismales pero bueno y yo creo que ya lo que me queda para el final bueno mirar había una tienda yo no he comprado nada porque tenían un precio alto pero es es digna de visitar por si queréis hacer un regalo a alguien que le guste la costura el password meteros aquí por favor era estaba hecho con plata de ley preciosos había los típicos hexágonos pues hechos en pendiente en en pulsera como se llama esto en collar en colgante de pulsera preciosos pues piezas de por ejemplo en la cabaña del leñador bloques de password hechos joyas recomendable 100% aquí tenéis la dirección meteros vale la aquí es la la dirección web vale para que lo mireis está muy bien y luego otra cosa que nos impactó bueno otra cosa que nos impactó fue en un están que se llamaba pitiflus lo que había era precioso esto si no dice nada es un libro vale una cosa tipo tamaño folio así de gordo vale y en cada página de dentro que eran hechas con lino con cuya había puntadas puntadas de bordado por favor os tenéis que meter y verlo cada uno hace su libro totalmente personalizado los había en rosa había otro en morado y había un curso que va a empezar en enero y cuesta 100 euros pero dura todo un año o sea que si lo vais fraccionando no sé si dividís 100 euros entre es que sale a menos de 10 euros es una maravilla es es online creo que es online si miren el curso incluye no bueno pongo aquí 100 euros empieza en enero 90 vídeos tutoriales fotos paso a paso grupo de whatsapp el curso tiene una nación de 7 8 meses haciéndolo pero que luego dura durante un año los vídeos están disponibles durante un año entero veis es una maravilla yo he visto estos libros por dentro y nos quedamos con la boca abierta una verdadera pasada muy 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 bonito a mí me ha encantado yo yo creo que esto es un legado que dejará a las generaciones a tus hijos a tus nietos y es precioso este libro a mí me encantaría hacer este curso me gustaría muchísimo entonces pues bueno mi problema es falta de tiempo pero me encantaría hacerlo meteros y verlo porque es una pasada y bueno yo ya creo que me queda lo último que bueno es este libro que me compré y este libro hay cuatro hay cuatro ediciones vale bueno no ediciones perdón hay cuatro volúmenes vale son de molly ramírez de las costuretas de molly es una sensación muy árbitulce enseñar este libro porque bueno yo yo varios años yendo y y molly es una persona encantadora al máximo tiene o sea hace unas cosas maravillosas pero este año cuando fuimos y queríamos mi amiga y yo cogieron uno de los libros y bueno cada vez que vamos con solemos coger un libro y tal y bueno nos dijo el marido que habían editado el cuarto el último pues como in extremis y porque su mujer había muerto que había sido una cosa muy repentina no nos dio ya más detalle el hombre pero me dio mucha pena me dio mucha pena de ese hombre me dio mucha pena de yo creo que eran los hijos los que estaban allí y bueno pues es un homenaje pequeño homenaje a esta gran pues de todo diseñadora costurera de todo porque él lo hacía ella es ella y bueno pues nada me da mucha pena porque cuando se va un genio así pues ya nos quedamos sin estos libros hay cuatro yo pienso comprarme los todos los otros que me faltan y ahí tienen página web no lo nos dijo que nos metiéramos y que se podían comprar online no sé si ellos seguirán yendo con este legado a las demás ferias espero que sí y es una pena y bueno os voy a enseñar un poquito vienen están perfectamente explicado y luego aquí atrás vienen los patrones a tamaño natural en dos hojas gigantes vale vienen y bueno yo os voy a enseñar a enseñar un poquito este que es el número 2 y mirar todo lo que trae vale trae un kill todos traen un kill y luego este trae una mochila una bandolera un rulo guarda bloques que sabéis que tengo pendiente hacerme un rulo guarda bloques aunque yo no voy a ser para guarda bloques sino va a ser para el punto de cruz una funda de bastidor una funda para la tablet de luz o la que tú quieras una funda de las reglas funda de tablet funda del móvil y funda de libreta y bueno os voy a enseñar un poco sólo que es el trabajo así terminado para que lo veáis es mirar que el más bonito esto se puede hacer una colcha infantil o una colcha para para lo que tú quieras o para colgar en en una pared que te guste acolchado a mano a mí me encanta el efecto de la colchada mano aquí tenéis la mochila te dice los pedazos de todo lo que necesitas la pasada me encanta los detalles está desgranado al cien por cien mirar aquí tenéis la bandolera esto este estilo country es que a mí me encanta me encanta parece precioso pues aquí te dice todo cómo hacerlo aquí tenemos el rulo el rulo guarda bloques y extendido precioso precioso aquí para guardar un bastidor un guarda bastidor es gracioso este a ver si está aquí si esta es la funda de la tablet de luz que se puede adecuar al tamaño que tú quieras te pone las medidas con lo cual tú puedes modificarlas aquí las fundas para las reglas aquí la funda del móvil es que es una pasada de verdad funda de una libreta y creo que ya está porque creo que hay 10 sí y ya estos son patrones y bueno bueno pues que muchas gracias moli este es donde estés y que pues que es una pena cuando genios así nos dejan pues pues es una pena y creo que no se me olvida nada no sé si me habré dejado algo por ahí entre la emoción y todo pero bueno recomendables estas ferias al cien por cien recomendables ahorrar yo me voy a plantear el ahorrar en meter un dinerito todos los meses para el año que viene el mes que viene creo que hay hand me y festival está que yo he ido era gratuita la del hand me festival son 8 euros creo 8 euros o 7 o algo así y bueno pues yo ayer estuve genial fue una maravilloso un día que es un día al año que es nuestro que yo lo disfruto muchísimo y bueno ya no me enrollo más que una matata viví deja vivir y muchos besitos dios